Y el cerebro en blanco ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Canal TVX, una televisión diferente Mujer de Fe, un programa bíblico con la conjunción de la belleza, fe y hogar a través de tus oídos Amiga, hermana, sierva de Dios Es porque tu belleza es externa e interna Mujer de Fe, comenzamos Mujer de Fe, mujer de amor Buenas tardes, bienvenidos a su programa Mujer de Fe, estamos aquí felices Su amiga Silvia Doritel Chamelis Ruiz, mi padre Pedro Chamelis Arias Estamos contentos de estar en estos momentos con ustedes Gracias por permitirnos entrar a sus hogares Gracias por permitirnos a través de estos medios de comunicación A través de XHBX en 89.7 Sudam FM De estarnos escuchando a través de la radio Gracias, gracias por sintonizarnos Recuerden, estamos en la aplicación de GrupoBX.com Pueden bajar esas aplicaciones o vernos a través de Facebook, Instagram, Twitter Ok, o YouTube Estamos también a través de TVX Padre ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo te sientes? Perfectamente Miren, tenemos un programa hermosísimo, un tema hermosísimo Yo creo que es un tema diario y sobre todo para las amas de casa Para todas aquellas verdaderamente mujeres esforzadas, valientes Y aquellos también que están siempre esforzándose Les bendecimos, no importa la edad Les bendecimos en el nombre de Jesús Recuerden, Mujer de Fe es para ustedes Precisamente para ver de qué manera hacer las cosas más fáciles Y más prácticas Y sobre todo para que en el corazón siempre se mantenga Precisamente del tema del que vamos a hablar hoy Delante de Dios que es la limpieza Es algo importante porque habla no solamente de una actividad En el hogar, en la persona, en el medio ambiente En la ciudad o en el mundo entero, ¿verdad? Sino también en el corazón En las emociones, en los pensamientos Incluso hasta en las palabras Muchas veces es tan importante, es tan necesaria la limpieza Que creo que las amas de casa no podrán dejar mentir Que todos los días la casa siempre en un detallito Necesita la limpieza Esa mano, ¿verdad? Esa mano diligente que siempre está al pendiente de ese hogar De ver que todo esté limpio y en orden Y sobre todo en los alimentos Qué importante es la limpieza en los alimentos Que estén limpios, que estén desinfectados Esos alimentos porque es una manera en que están cuidando También no solo externamente a la familia Sino también en el interior, es decir, en su cuerpo En su salud Así que veamos por qué es necesaria la limpieza Y les vamos a dar unos tips de limpieza Y también tenemos hoy para ustedes un postre de frutas ¿Verdad? Que va a ser delicioso Y vamos a ver también cómo hacer para retrasar lo que es el envejecimiento Y es una manera también de la limpieza Cómo estar saludables Padre, ¿algo al respecto? Pues sí, está El tema es muy interesante La limpieza, dices tú La definición correcta de limpieza Es la acción y efecto de limpiar Quitar la suciedad Las imperfecciones O los defectos de algo Sacar las hojas secas o vainas De las hortalizas y legumbres Hacer que un hogar y que un lugar quede sin aquello que le es perjudicial Ok Ese es el concepto de limpieza Perfecto, padre Pero hay tantas cosas que decir Así es, incluso de las plantas, ¿verdad? Adelante, padre Hay una que dice Dice así, es una frase, ¿no? Sí Todo lo que reluce no es oro Muy cierto Más limpia que una azucena Más limpia que una patina Un baño limpio Es reflejo de quien lo usa No de quien lo limpia Muy cierto Precisamente, bueno Exactamente El baño, ¿verdad? Qué importante Mantener unos sanitarios limpios Pero sobre todas las cosas Efectivamente Muchas veces No solo es cuánto limpies un hogar O cuántas veces tenga que hacerlo O el baño O cualquier parte de la casa O del cuerpo, ¿verdad? Sino simplemente es Cómo el que esté usando Esas instalaciones O la persona misma, ¿verdad? Se mantenga en esa limpieza Adelante, padre Fíjate que dice Lo que tú dices ahorita No es más limpio El que más limpia Sino el que menos ensucia Sí Hay que recordar que Pues también la ropa Si la ropa Cuando se lava Entre más veces se lava Se deteriora, ¿verdad? Muchas destiñen Entonces Qué importante Es no solo Saber El hecho de Por ejemplo Las madres Las amas de casa Con los niños Cuando están usando Esas vestimentas A los niños Muchas veces hay que Estarles Poniendo hasta Desmanchantes ¿Verdad? ¿Cuánto importante es? Otra frase Escova que no se gasta Casa que no se limpia Bueno, veamos pues Entonces el tema Es importante Es necesario Bendecimos a todos Aquellos Incluso a los que están Limpiando en la ciudad ¿Verdad? Aquellos que se dedican A limpieza A recoger la basura Bendecimos sus vidas A los que están Ministrando A los pastores A todos aquellos Sacerdotes A todos los que están Ministrando la palabra De Dios Porque es limpieza Espiritual Aquí tenemos que ver No solo con la limpieza Física Material Sino la espiritual La del alma La del espíritu El corazón ¿Verdad? Esas emociones Que solo Dios A través de su palabra Es quien puede producir La limpieza La transformación De un corazón De una mente De un cuerpo De una voluntad Restaurada Una relación Si Dios Relación Dio La relación Entre Dios Y el hombre Es para restaurar Y así lo Vino a hacer Nuestro Señor Jesucristo Restauró Y a través De esa restauración Y de su sangre Es el poder Limpiador Y su palabra Entonces veamos Por qué la palabra De Dios Es necesaria No solo quita El germen Lo que está Estorbando En el corazón Sino que nos permite Escuchar con más atención La palabra Escuchar con más atención La indicación Que Dios nos está dando Para precisamente Obedecer esa palabra Que nos es Bendición Que nos es De restauración Que no es Precisamente Uno de los medios Que Dios usa En su palabra Como el manual Que él dejó Para que todos aquellos Que necesitemos De esa limpieza Sentirnos Limpios En nuestro interior Como en nuestro exterior Porque incluso La palabra de Dios Limpia el rostro Hermosea El rostro El corazón Todo lo transforma Vamos a ver Qué nos dice Al respecto De la limpieza La palabra de Dios Porque la limpieza No solo es la vestimenta No solo es la forma De ser ¿Verdad? Sino que muchas veces Podremos usar Las mejores vestimentas Pero necesitamos Esa vestimenta Del corazón Esa limpieza Que da el Espíritu Santo A través de la santa Y bendita palabra De Dios Así que veamos Lo que nos dice El Salmo 51 10 Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Y renueva La firmeza De mi espíritu Nos dice Dios También en su palabra En el Salmo 51 1 2 Ten compasión De mí Oh Dios Conforme a tu gran amor Conforme a tu inmensa bondad Borra mis transgresiones Lávame De toda mi maldad Y límpiame De tu De mi pecado Dice También la palabra De Dios ¿Verdad? En Juan 15 3 Ustedes Ya están limpios Por la palabra Que les he comunicado Qué importante es Atender la palabra Hacer que esa palabra Porque es poderosa Jesús Es la palabra viva Y es la palabra viviente Y la palabra es espíritu Y es vida Entonces Por medio de la palabra Y la sangre de Jesús Que es ese Que él derramó En esa cruz ¿Verdad? Nos da Dios Acceso Tenemos ante nuestro Padre Acceso Y nos transforma Nos limpia Nos renueva Nos restaura Nos vivifica Nos llena de su espíritu Nos da sabiduría Nos hace nuevas personas Porque dice también En Juan Primera de Juan 1 7 Pero si vivimos En la luz Así como Él Está en la luz Tenemos Comunión Unos con otros Y la sangre De su Hijo Jesucristo Nos limpia De todo Pecado Qué valiosa palabra Verdaderamente Es cierto Cuando vivimos En la luz ¿Qué es la luz? Dios dice en su palabra Que él es la luz Dios es la luz Jesús es la luz Misma Y la luz Es la verdad Es la paz Es el amor Entonces Si vivimos Verdaderamente En Dios Dios en nosotros Viviremos En comunión Es decir En armonía Los unos con los otros Y sobre todas las cosas Porque a través de esa sangre preciosa Que Jesús derramó Hemos sido transformados Y limpiados De todo pecado Porque dice la palabra Que no hay ninguno Que no haya pecado Sino que solo Él Jesús Es a través de Jesús Que somos limpiados Somos transformados Perdonados Entonces Esa limpieza Verdaderamente La palabra limpieza El resultado De la limpieza En el interior Es una verdadera comunión Con Dios Y en el exterior Es verdaderamente No solo es limpieza Es salud en el cuerpo Es mantenerse en armonía Mantenerse en esa llenura de Dios En vivos Vivir intensamente Porque muchas veces No es tanto El costo de la ropa Sino verdaderamente Lo que hay en tu corazón Y que la ropa Que quizás estés usando No será la de mejor marca No estará verdaderamente Planchadita Pero está Que tú te sientes De manera limpia Tú te sientes Y lo reflejas Porque verdaderamente La limpieza No solo está En el corazón Sino los mismos ojos Transmiten Dice que Tú puedes ver A través de los ojos Del alma Las personas A través de tus ojos Tú ves cómo están Y efectivamente Quién mejor Si las personas Dice Dice El que da de ida El que da de ida En sucia De regreso Limpia Muy bien No tires el agua sucia Hasta que no tengas Otra agua limpia Ok El que es astuto Sabrá que cualquier lugar Hay que cuidar Si la basura recogemos Nuestra vida Sembraremos Perdonar Es hacer una limpieza Interior Sacando la basura Que alguien dejó Y lo otro Muy interesante Está acá Dice Pregúntate Si lo que haces Por tu casa Hoy Te está acercando Al hogar Que quieres mañana Es cierto La limpieza No solo es Exterior En los muebles Sino también En lo que estás Forjando En la limpieza En lo que estás haciendo En tu familia En tu padre En tu madre O lo que ellos Están haciendo en ti O lo que los esposos Entre sí Entre cada uno de ellos Estás formando Con cada uno De sus hijos Que valioso En casa limpia Los ángeles Bailan de gusto Mira que hermoso Es cierto Claro que sí Adelante padre Hay otra Que está muy interesante Acá Si Por ejemplo Dice El orden Es el placer De la razón Pero el desorden La delicia De la imaginación Dice Paul Krender Ok La orden Es la forma De la que la belleza Depende Y luego dice Por acá Otra frase Dice Ha de ser limpia La casa Y la conducta Dice José Martí Muy cierto Mira dice Lo que dice La palabra de Dios Acérquense a Dios Jesús es valiosísimo Es inigualable Dice Cristo Amó A la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Para santificarla Habiéndola purificado En el lavamiento Del agua Por la palabra A fin A fin de presentársela A sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese Santa y sin mancha Verdaderamente El poder De Dios De su sangre Del Señor Jesucristo De la palabra Por el poder Del Espíritu Santo Padre Que te parece Si para continuar Con el tema Vemos Estos deliciosos Este delicioso postre Verdad Que esperamos Sea de mucha utilidad Y continuaremos También con el tips Para alargar El envejecimiento Adelante Envejecer Es inevitable A lo largo del tiempo La piel de nuestro rostro Va ganando flacidez Líneas de expresión Puntos negros Manchas Etcétera Un sinfín de cosas Que suelen Desagradarnos Cada vez Que nos vemos Al espejo Pero si te dijera Que tú mismo Puedes lograr Que el proceso De envejecimiento Sea un poco Más lento Aplicándote Algunas mascarillas Con productos naturales ¿Las usarías? Estoy segura que sí En este video Nuestro protagonista Es la clara del huevo ¿Quieres saber Cómo combatir Las marcas de la edad Y obtener Un cutis radiante? Entonces Toma asiento Porque en los próximos minutos El en te dice Cómo hacerlo Para esta mascarilla Necesitaremos Solo dos ingredientes Yogurt Y huevo Así de fácil es En un recipiente vacío Vierte Una cucharada de yogur Y una cuchara De clara de huevo Luego Remueve pacientemente Hasta que la preparación Quede homogénea Al inicio La clara de huevo Tenderá a rechazar El yogur Así que se verá Como muchos pedazos Separados Pero al poco tiempo De mezclarlos La clara comenzará A romperse Para poder unificarse Por completo Con el yogur Llegó el momento De aplicar Esta fabulosa Mascarilla Para ello Puedes valerte De una brocha Aplicadora De cerdas finas Como las de lengua De gato La cual también Podrías reemplazar Por un algodón Con la cara limpia Colócala Haciendo movimientos Ascendentes Ya que estos movimientos Ayudan a la absorción Y evitar la flacidez De la piel Estos dos elementos Tienen cualidades Muy poderosas La clara de huevo Proporciona elasticidad Ya que posee Un alto contenido De ácido hialurónico El causante De un efecto tensor En la piel Ideal para pieles maduras Además Fortalece el cutis Y reduce los poros Evitando de esta forma La aparición De puntos negros Por su parte El yogurt Ayuda a suavizar La piel Mediante una exfoliación Muy leve Y superficial Puesto que contiene Ácido láctico El que además Refresca la piel Favoreciendo Todas esas zonas Enrojecidas Por quemaduras O irritación Sin olvidar Que el yogurt Además No posee Granos abrasivos Ah Y recuerda Siempre aplicarla En el cuello Allí es donde Principalmente Se marcan Las líneas De expresión Por último Deja que la sustancia Actúe Alrededor de 15 minutos Para que la piel Absorba Todos los nutrientes Después Solo te quedará Retirar el producto Con agua fresca Y disfrutar De la vitalidad De tu rostro Aprovecha al máximo Los innumerables beneficios De estos dos ingredientes naturales Y verás como tu piel Te lo agradecerá Ya puedes decirle Adiós a las impurezas A las bolsas en los ojos Y al cutiflácido O sin brillo Añade este ventajoso Tratamiento de belleza A tu rutina Y notarás los cambios En poco tiempo Y ya sabes Si quieres recibir Más información Suscríbete a mi canal Y si te gustó este video Espero un me gusta No olvides activar La campanita de notificaciones Para ser el primero En disfrutar de mis videos Y compartirlos Con otras personas Si te parecen útiles Excelente ¿Qué les parece? Bueno Padre vamos a ir A ratito también Con el postre De verdad es muy útil Yo creo que tenemos Cosas muy útiles De forma natural Así que es importante Verdad Como la avena También como el azúcar Así que esto sirve También para Incluso para Lo que es la limpieza facial Así que bueno En el nombre de Jesús Les bendecimos Donde quiera que estén Les enviamos un cordial saludo Si nos están viendo Nos están escuchando A través de TVX O de la radio En 89.7 Su FM Les bendecimos En el nombre de Jesús Deseamos verdaderamente Que puedan ustedes disfrutar A través del Espíritu Santo No solo de la palabra Si de estos temas Sino también Obviamente de los tips Que exponemos Para que ustedes Puedan precisamente Beneficiarse Y obtener obviamente Esos momentos Y aprender O de alguna manera Disfrutarlos En familia Porque muchas veces Pasamos momentos En el trabajo O en las actividades Diarias Incluso cuando van A hacer ejercicio Pues todo eso Es importante Porque cuando El cuerpo necesita Limpieza Pues hay que hacerlo En el hogar también O incluso En la ciudad ¿Verdad? En el campo Donde quiera Que nos encontremos Padre Hay unas frases Tres Para que veas Nadie sabe Lo que tiene Hasta que arregla Su cuarto Es cierto Dice No soy desorganizado Solo Dejo libertad Las cosas Que elegir Cuando quieran estar Sí Seguro Y luego dice el otro Vivo feliz Vivo contento Pero por favor Echa la basura Adentro Bueno pues adelante Vamos a ver también Lo que dice la palabra De Dios Miren es importante La risa también De alguna manera Libera el estrés La risa también Es útil al alma La palabra de Dios Dice que La palabra es Precisamente La que nos hermosea Pero Uno de los resultados Que nos da La palabra de Dios Es de la alegría Porque incluso La palabra de Dios Dice que Nosotros nos gocemos En su presencia Disfrutemos De su presencia El gozo Del Señor Es nuestra fuerza Entonces Tú necesitas También Si necesitas Si estás triste Si estás pasando Por momentos De una manera Que te hacen Estar triste Yo creo que En el nombre De Jesús Ahorita Bendecimos Sus vidas Decretamos Que el poder De Dios Es el sanador Por excelencia Está en ustedes Y les ayudará Para continuar Y poder disfrutar Cada momento No solo en paz Sino con unidad Alegría En vivir en esa plenitud De la paz de Dios De la limpieza Del Espíritu Santo En sus corazones Porque Él es el que transforma Él es el Verdaderamente Él es el que Nos santifica Por su palabra Dice Dice en Hebreos 1.3 El Hijo Es el resplandor De la gloria De Dios La fiel imagen De lo que Él es Y el que sostiene Todas las cosas Con su palabra Poderosa Después de llevar A cabo La purificación De los pecados Se sentó A la derecha De la majestad En las alturas Nos dice también Daniel 12.10 Muchos serán purificados Y perfeccionados Y quedarán limpios Pero los malvados Seguirán en su maldad Ninguno de ellos Entenderá nada Pero los sabios Lo entenderán Todo Verdaderamente La palabra de Dios Es importante Nos dice también Por ejemplo En otra de las citas Bíblicas En Tito 1.15 Nos dice Para los que son puros Todas las cosas Son puras Pero para los impuros E incrédulos Nada es puro Pues hasta sus mentes Y sus conciencias Están Corrompidas Así que verdaderamente La limpieza Es importante La palabra Dios es la que nos limpia La unidad Trabajar en unidad Para fomentar Esa limpieza Es importante En la casa Donde quiera Que nos encontremos Algo más Padre No soporto Ver la casa sucia Ahora mismo Me levanto Y apago la luz Puede ser otra manera ¿Verdad? Pero no hay que dejarlos Tanto tiempo Ahí te va otra Nunca vas a limpiar Tu casa tan rápido Como cuando alguien Te dice que va a visitarte Cierto padre Muy cierto Y otra dice Me encanta ayudar En las tareas del hogar Como limpiar los pies Levantar los pies Cuando barren Seguro Adelante Si locuras hacer La misma cosa Una y otra vez Esperando Obtener resultados Diferentes Entonces creo que voy a dejar De limpiar la casa Bueno Esto es más que nada Para motivarlos A sonreír Para que estén contentos Para que no se sientan tristes Para que sigamos Hacia adelante En el nombre de Jesús Bueno Vamos a ver Este delicioso postre Y continuamos Con unos pequeños tips De limpieza Que esperamos Serán de mucha utilidad Vamos con el postre Adelante Pero la verdad Es que es un complemento Importante Que también aporta Nutrientes beneficiosos Para el cuerpo Por ejemplo Algunos postres Están hechos A base de frutas Leche Huevos Grasas Y azúcares También los hay Calientes y fríos Normalmente A media tarde Provoca algo dulce Y generalmente Vamos a la cocina Abrimos la despensa Pero solo tenemos Pocas opciones Para preparar un postre Y menos que sea Uno rápido Y fácil de hacer Además Con pocos ingredientes No se te ocurre Alguna idea Y terminas comiendo Una galleta dulce Y por eso Nosotros te vamos a decir Una excelente receta Que te va a encantar Este postre Solo requiere De pocos ingredientes En los que tenemos Cuatro huevos 500 mililitros De leche líquida entera Y cuatro cucharadas De azúcar Preparación Paso uno Lo primero que debes Preparar Es el caramelo Y para ello Debes colocar Las cuatro cucharadas De azúcar En una olla Con las tres cucharadas De agua Y cocina en el fuego Hasta que vaya dorando Paso dos Luego vierte Este caramelo En el molde Donde harás El postre Paso tres Ahora para el postre En sí Debes colocar En un bol Los huevos Con el azúcar Y mezcla muy bien Paso cuatro Seguidamente Añade la leche Y mezcla nuevamente Y vierte En el molde Donde agregaste El caramelo Tapa el molde Con el papel De aluminio Y con la tapa Del molde Paso cinco Enciende el fuego Y a baño maría Pon a cocinar El postre Puedes colocarlo Dentro de una olla De presión Con tres centímetros De agua Paso seis Cocina por cinco minutos Y luego apaga el fuego Y deja por cinco minutos más Para que la presión Salga de la olla Y puedas retirar el flan Y listo Refrigera Y sirve como postre Después de la comida O como merienda Si te gustó el video Compártelo con tus amigos Y cuéntanos Adelante Excelente Sencillo Y muy económico Adelante padre Sí, aquí hay uno El amor como principio El orden como base Y el progreso como fin Dice Comte Perfecto Augusto Comte Ok, bueno Uno de los tips Tenemos algunos tips Para la limpieza En casa Y así en la ropa Miren Que son de alguna manera Prácticos Y sobre todo fáciles Para aquellas amas Para aquellas personas Que necesitan O que se dedican Precisamente A las cuestiones de limpieza Bueno Un tip es Quita la mancha De grasa De tu ropa Y paredes Con una tiza Cubre la mancha De grasa En tu ropa O paredes Con un poco De tiza blanca Espera unos minutos Y después Retira la tiza Con un pañuelo Húmedo Es una manera Para quitar La mancha De grasa De tu ropa O paredes Usando una tiza Luego Por ejemplo Limpia el teclado De tu computadora Con viejos cepillos De dientes Por ejemplo Antes de comenzar A limpiar El teclado De tu computadora Debes desconectarlo Luego toma Un cepillo De dientes Y limpia El polvo En la parte superior Y entre las teclas Si quieres usar También por ejemplo Cepillos de dientes Limpios O nuevos Es mucho mejor Obviamente Pero dice Para los teclados Muy sucios Si es posible Debes despegar Las teclas Y limpiar a fondo Solo debes asegurarte Que puedan salir Sin dañar el teclado Por ejemplo Para absorber La humedad De tus guantes Y zapatos Puedes usar Papel higiénico Colocas un papel Arrugado En el interior De tus zapatos O guantes Para absorber Todo Algo que también Puede servir Para esto Es una bolsita De arroz crudo Para remover El lápiz labial Miren Rocía el lugar Con spray Para el cabello Déjalo reposar Por 10 minutos Frota Con un paño Húmedo Y lava Normalmente Para limpiar Los vasos Puedes usar El vinagre Rocía un poco De vinagre Blanco Y limpia Con una toalla De papel Y tus vasos Quedarán limpios Obviamente Brillantes Y desinfectaditos Elimina las manchas De tu bañera ¿Qué puedes usar? Bueno Cortas una toronja Por la mitad Y esporboleala Con sal Después frota Sobre las manchas Y verás Cómo desaparecen De inmediato Padre ¿Alguna frase O algo? A la educación La educación Es al alma Lo que la limpieza Es al cuerpo Perfecto Bueno Este último Tips Que valdrá la pena Es limpia Los cristales Con una media Esto puedes usarla Después de limpiar El cristal Normalmente Seca con una media Vieja Y no dejará pelusa Bueno Nos vemos En el próximo programa Que Dios les bendiga Deseamos que haya sido De muchísima utilidad Y sobre todo Recuerden algo El Espíritu Santo Es el mayor El que de verdad Bendice nuestras vidas A través de su palabra Y su presencia Por el poder del Espíritu Santo Usen cosas inigualables Que Dios les bendiga Gracias Padre Que Dios te bendiga Hasta pronto Has escuchado Los caminos bíblicos De la fe Tu mujer de fe Que engrandeces el mundo Te esperamos En el próximo programa Mujer de fe Con los consejos De belleza Fe y hogar Hasta la próxima Mujer de fe Mujer de amor